Si una mujer está pensando en quedarse embarazada, primero hay que hacer un chequeo médico integral y si se determina o se detecta algún cambio en este, hay que cambiar los estilos de vida o comportamiento del paciente. Inmediatamente después de que la paciente tenga un retraso de la menstruación, tiene que acudir al médico para determinar de esta forma si está embarazada o no. El control médico temprano permite vigilar el estado normal de la paciente, de la madre, junto con el bebé y de esta manera corregir cualquier tipo de patología o malformación congénita que tenga el bebé. El control del peso durante el embarazo es importante tanto para la madre como para el bebé. La mujer embarazada debería comer cinco veces al día como mínimo. El desayuno, el almuerzo, la merienda y comidas intermedias a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. La mujer embarazada no debe comer por dos, sino para dos. Una mujer embarazada todos los días debe comer una porción de cada grupo de los alimentos. Frutas y verduras, cereales, leguminosas, productos cárnicos y leche. Es muy importante protegerse en el embarazo de la anemia y hay que prevenirlo consumiendo productos ricos en hierro, entre ellos lentejas y frutas que contengan vitamina C, entre ellos limón, naranja o mandarina. Toda mujer embarazada debe acudir a cualquier unidad operativa del Ministerio de Salud Pública más cercana a su domicilio para de esta forma recibir de forma gratuita tabletas de hierro como de ácido fólico para prevenir la anemia. Trabajemos por la salud. Juntos lo estamos logrando. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. ¡Gracias!